Estamos acá en el predio en este momento ultimando los detalles para nuestro próximo evento que sería la fiesta provincial de la Sandía. Nosotros ya tenemos la fecha que es el 6, 7 y 8 de enero, es la segunda fiesta provincial porque cinco años transcurrido y gracias a la gestión del diputado Bógel que era anteriormente intendente de esta zona logramos que el parador de la ruta 7 se haya declarado de fiesta provincial de la Sandía y hace dos años, o sea que esta es la segunda fiesta provincial y con una grilla muy interesante de espectáculo que creo que amerita que en alguno de los días las personas que quieran visitarnos van a tener la posibilidad de disfrutar así que tenemos más de 30 expositores que ya han confirmado su lugar y su participación hay mucho interés, la fiesta provincial ya tiene su lugar ha logrado posesionarse en la provincia y la gente viene buscando la fruta que sería la reina de la fiesta pero a la vez va a compartir el asado, va a compartir las exposiciones a divertirse porque en realidad es una fiesta campestre y está el turismo que nos visita y bueno hace una conjunción y la gente le gusta, una verdadera alegría a organizar esto porque no te olvides que es un trabajo arduo que hay que preparar el lugar, hay que condicionar tener un montón de preparativos previos para lograr el espectáculo de acá sale la primera mandioquita, los choclos, ahí ya están en producción y ya algunos colonos ya tienen para la venta entonces bajan tanto de Aristolo del Valle como de Jardino la gente que está de paso yendo hacia otras localidades se detienen en el parador o no algunos de los productores que están a la vera de la ruta buscando primicia y entonces nosotros podemos ofrecer y nos sentimos orgullosos porque la misma producción identifica el lugar a la vez el colono tiene un acceso a comercializar directamente su producción con el visitante hay un trato totalmente distinto cuando vos tenés producción propia y gente que te viene a visitar y lleva tus productos y eso año a año se ha ido acentuando en esta región y por eso te puedo decir que un poquito de publicidad y la gente dice me voy a buscar las primicias del Valle del Cuñapirú Bueno, para esta fiesta en concreto, como todos los años usted ha mencionado además de la reina, de la fiesta que es la sandía ha hablado acerca de los números artísticos, va a haber elección de reina Mira, todo lo que año a año se ha venido haciendo este año se va a volver a hacer, se va a repetir con otra magnitud te puedo nombrar que tenemos espectáculos de muy buen nivel porque la primera noche, Noche de Juventud, San Marín y los Rollers son estrella la segunda noche que sería para los vecinos cerrar un espectáculo con Jorge Ratosky asegurado previo a eso, por supuesto este año vamos a tener inclusive una anticipación porque los espectáculos están pactados a partir de las 17 horas que se empiecen a realizar y el domingo que iremos antes del mediodía ya estar bailando en la pista o compartiendo distintos atractivos que la grilla nos está ofreciendo en este momento así que y cerraremos nuestra edición de la fiesta a las 17 horas con el Bono Colaboración y y y y y